Hola hola que tal mis estimados amigos como están un saludo bien fuerte de parte de Memo el día de hoy con nuevas noticias tenemos dos pokémones y la verdad están bastante interesantes este por ejemplo Cerulege X es un pokémon que normalmente no tiene juego y lo sacaron ahorita con la nueva mecánica de Tera no es este que significa que tiene ataques muy potentes pero utilizan tres energías aunque este pokémon está un poquito curioso les voy a explicar por qué su primer ataque es el más fuerte el que lo caracteriza y el que le va a dar el juego o que va a poder marcar una estrategia su primer ataque dice pega 30 más 30 por cada energía en tu pila de descarte saben qué significa eso mis amigos estamos hablando de que si tienes 10 energías este pokémon pega 330 sin pastillas y sin ayuda de nadie tiene 270 de vida lo cual está bastante bien es un pokémon de recuadro de regla o sea que si lo noquean toma dos premios pero también es Tera así que el oponente no te puede hacer daño si está en la en la banca no su segundo ataque Rage Amethyst te permite pegar 280 pero descartas todas las energías te pide una fuego una psíquico y una a cero entonces el día de hoy vengo yo humildemente a encomendarme a ustedes con estos dos pokémones el bueno de Charcadet que pega 20 con 10 energías 70 de vida y uno de costa de retirada es simplemente perfecto perfecto mente es un pokémon excelente tiene un buen ataque con una sola energía pek tiene 70 así que aguante el dragopool y todas esas cosas ahora Charulet te permite causar grandes cantidades de daño y bueno vamos a ver cómo se está jugando y es que tiene bastante juego el día de hoy porque ya hay masos este enfocados en él no el primero que les quiero mostrar es este que es prácticamente muy 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 básico en este vamos a buscar hacer la evolución vamos como es un mazo turbo vamos a utilizar tanto en trainers de tipo partidario como investigación del profesor o carmín para descartar la porque parada para descartar la la ultra bola en la vasija ese tipo de cartas no el aire la green ninja y de ahí en adelante vamos a tratar de acumular la mayor cantidad de que de energías en la pila de descarte para pegar mucho 20 energías es lo que vamos a llevar y bueno tenemos también otros mazos como el que están viendo aquí el cual pues está enfocado en ambas evoluciones porque nos nos pide nos permite llevar el psíquico y nos permite llevar el tipo juego no el de dos premios y pues tienes un poquito de que de cobertura amigos puedes llevar los dos tipos de energía llevas algunas energías a cero por lo más por lo tanto puedes llevar además y el nuevo partidario que te permite equipar una energía y tomar otra a la mano la verdad es bastante bastante bueno y la energía arco iris no para poder poner la energía que te haga falta no en esta situación y bueno vamos a ver que independientemente de todo esto los que parecen ser predominantes son los masos como este tipo no el mazo turbo que no hace más que descartar a lo desgraciado llegar a cantidades grandes y mi amigo la verdad es que si hacía falta un pokemon de tipo planta hasta donde yo tengo entendido no tiene fecha para cuando vaya a salir aquí pero la verdad está bastante interesante dos camillas para recuperar poques la la pokebola esta la heavy bolt para sacar pokemon es de los premios y bueno amigos pues la verdad está bastante bien yo le veo mucho juego muy fácil de jugar porque hay que solamente hay que descartar energías a lo insano a lo desgraciado y bueno pues no se va a hacer esperar obviamente pesandipity y cartas como brillar no ahora me parece que está bastante bien y esto se debe a lo cómodo que es descartar energías pila a la pila de descarte si el vato te pidiera dos pokémones pero no solamente te pide uno porque otros pokémones hay combos como champao combos como este de rainbow que la verdad te pide varios varias piezas gardevoir también te pide tener un gardevoir este no men este solo te pide descartar a lo insano descartar a lo desgraciado y como solamente también te pide una energía pues puedes atacar desde muy 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 pronto ahora va a haber algunos pokémones de tipo planta últimamente así que vale mucho la pena jugar este pokémon mazo agresivo mazo interesante no esto sería con respecto a este pokémon les recuerdo amigos que no se les olvide seguirnos suscribirse dejar su like ha ido otro pokémon también quiero recordarles que las que les dejo nuestras redes en la descripción tenemos una tienda llamada tico chop si quieren adquirir los nuevos productos cerrado que les coticemos de ex o lo que ustedes quieran estamos a sus órdenes humildemente no y bueno vamos a continuar con el segundo porque del día de hoy y es y vi con su habilidad evolución potenciada la cual te permite que si este pokémon esto pokémon activo y aunque lo acabes de bajar ese turno puedas evolucionar directamente a mi hijo que es esa monstruosidad es un ibi bastante interesante pega 10 y se hace digo pega 30 y se hace 10 de daño y está bastante bien pero el que realmente se lleva una palmadita es el bueno de sylvion ex es un pokémon tera del tipo psíquico débil a que ya más ni menos que el acero porque es un poco nada tiene dos de coste retirada así que está un poquito más complicado pero tiene dos ataques no ahí te va mientras este perdón 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 dice durante el siguiente turno de tu rival los ataques a el pokémon defensor hacen 100 de daño menos se dan cuenta lo que es esto o sea no dice que este pokémon toma 100 de daño menos no y no dice que el pokémon defensor toma 100 de daño menos amigo así que si hace lo que yo creo que hace es que defiende al que sea así que si lo pone si tú utilizas este ataque ataca 160 bastante fácil de usar porque te pide una doble incolora y una psíquica aparte equipar pokémones psíquicos hoy en día no es un problema tan grande pero bueno lo que hace es que vas a tomar 100 de daño menos amigos es muchísimo muchísima reducción de daño y si entiendo bien si no estoy mal si no me equivoco lo que hace este pokémon es que aunque te hagan voz order o counter catcher el pokémon que esté dependiendo va a recibir 100 de daño menos corríjanme si me equivoco cualquiera de las dos situaciones está bastante bien porque tomas menos daño y tiene daño no es un pokémon tanque psíquico la verdad está bastante bien y bueno su segundo ataque angelite te permite elegir dos pokémones de la banca del rival y los regresas al mazo así por sus calzonzotes hacia el oponente tiene dos tiene pillo y un charizard un a la baraja me y los caramelos raros pues nadie te lo regresa me parece bastante duro este pokémon o sea no estoy muy seguro si lo que dije en el primer ataque de que no importa cuál sea va a recibir 100 de daño menos el de porque absor defensor pero aunque sea nada más para él está bastante bien y el segundo ataque es una habilidad de control y retraso del oponente que hoy en día no existe así que abre la puerta a que te tengas que defender tengas que preocuparte por otras cosas y la verdad me parece un pokémon bastante bastante fuerte con muy buena vida ahora vamos a ver de qué se va a tratar mis estimados amigos y es que se está jugando con que con ni más ni menos que con los box porque porque los box y pues bueno tú puedes tener este ataque es como esta es como una versión de gudra se acuerdan de gudra que igual le costaba varias energías atacar pues éste pasa a hacer la apertura de los box y vas a buscar después el mirage gate y ganar algunos turnos con este pokémon la verdad es un pokémon tramposo mañoso y el mazo va a quedar muy muy padre me gusta mucho lo que hicieron nada está bastante bien tiene mucho juego otro mazo en el que se está llevando es ni más ni menos que el compadre terápagos y es que lento pero seguro este pokémon nos dará bastantes turnos extra nos da pokémon tera y la verdad es que nos permite también llevar por cobertura otro tipo de pokémones otro tipo de energía y como sabemos pues hay bastante capacidad con la trompeta de cristal para cargar los ibis y bla 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 no por cobertura llevamos eléctrico y pues se va a utilizar un poquito este porque moncito llamado terápagos mis estimados amigos otra versión del mazo de silvión que la verdad me me parece bastante bueno y ya para ahí ya para terminar mis compadres mis amigos les traigo hay el último mazo de el día de hoy que es otro mazo de terápagos recuerden que esta piedrita hace que el ataque bueno que le cueste una energía menos a estos pokémones y pues es más fácil que utilicen que el segundo ataque no que es el que los caracteriza mucho pesandipity algunos pokémones psíquicos una copia de la de la zona cerumen lo cual me parece bastante atrevido la mister energy energías a diestra y siniestra mis amigos tres vasijas y es que la vasija permite mucho esto no de interacción de energías de diferentes tipos no como saben terápagos con sus pokémones acompañantes como nocturn y bla 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 nos dan una cobertura bastante excepcional y amigos la verdad es que el mazo está bastante bien son varias opciones para que se vayan aclimatando para que se vayan acomodando a lo que se viene porque se vienen cositas amigos pues la verdad me gustó mucho estos pokémones están bastante padres ustedes cuéntenme con qué lo jugarían si se armarían un deck de ibi si que qué utilizarían me interesa mucho leerlos en los comentarios les agradezco muchísimo su atención muchas gracias por apoyarnos no se nos olvide pasar no se les olvide pasarse a nuestra tienda y pues si son de la ciudad de méxico tenemos también tienda física sería todo por mi parte les agradezco muchísimo su atención les mando un abrazote y un besote sería todo por parte de memo nos estamos viendo hasta luego adiós